El amplio abanico del fenómeno de abuso sexual aqueja diversas ciudades y sectores del mundo, siendo las zonas turísticas donde se acentúan, sobre todo, el abuso sexual infantil. En ese sentido, este fenómeno es un problema grave en Puerto Vallarta, según revela un estudio realizado por el Observatorio Integral Turístico de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el cual recomienda la aplicación adecuada de políticas públicas. El doctor Alfredo César Dachari, catedrático e investigador del Departamento de Estudios Sociales y Económicos del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, habla acerca de este estudio, el cual se llevó a cabo en meses pasados en coordinación con la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, realizando comparativos de este y otros fenómenos delictivos en la zona metropolitana que conforman estos dos destinos turísticos. El estudio fue sobre delitos sexuales en el mundo infantil y las regiones turísticas son zonas especiales para este tipo de temas que vinculan a las contradicciones del sistema con el turismo y aparte de eso, hoy en día la violencia sexual ha llegado a noveles incontrolables. Nos acordamos solamente de los feminicidios que son los más visibles, las violaciones, secuestros, trata de personas, pero a veces nos tratamos de los niños, de que puede ser que se vea en la escuela, se vea en la zona de trabajo, en un parque, etc. Entonces se negó así hacer la investigación. El estudio, dirigido por la doctora Sandra Luce Peda Hernández, coordinadora del programa de investigación Agenda Social del Observatorio, se realizó con la participación de los doctores Estela Arnaíz y Alfredo César Lachari, quienes realizaron intercambios de opiniones y datos obtenidos en campo y escritorio. Fueron tres meses de actividad, 20 entrevistas y cuatro solicitudes de información, entre otras cosas, que arrojaron como resultado que esta problemática no solamente depende de la pobreza, sino también del turismo sexual, la falta de homologación de leyes y aplicación de las mismas, así como el deterioro general de la sociedad. El fenómeno nace de cosas muy concretas, pobreza, descomposición familiar, y esos dos elementos son el sostén para que aparezca el tercero, que es la existencia de turistas. Acuérdense que toda la parte gay, nosotros hicimos el estudio de la zona gay, y la relación de los turistas con la gente local, fundamentalmente la gente más joven, y con condición más precaria, fue muy grande. Por ello, se emprenderá una serie de actividades dirigidas a la concientización de la sociedad y de las autoridades, pues el fenómeno ha ido creciendo en ambos destinos, de acuerdo a las estadísticas. Se pretende empezar a hacer estudios más profundos, a dar capacitación, fundamentalmente a nivel de la industria de la hotelería y el turismo, cosa que la gente sepa qué hacer, cómo reaccionar, cómo denunciar estos casos, y cómo apoyar, si es posible, incluso educar a los mismos trabajadores. Este fenómeno, señala el doctor Dachari, se ha agudizado con la presencia de la pandemia del coronavirus, toda vez que la falta de empleos y oportunidades, la carestía de seguros de desempleo, entre otros, obliga a las personas, y en este caso a los niños, a buscar sustento, de tal manera que es necesaria la participación no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad, pues el fenómeno no es nuevo y continúa, y de no ser atendido, persistirá. Señal informativa, Javier Frías.